Tengo que agradecer a la vida otra vez Que me ha permitido tenerte cada vez Cada día que pasa, nuestro baby crece Juntarnos mi vida, un acto de suerte Porque me juraste, amor hasta la muerte Y yo te prometo, amarte eternamente Senso no me importa, al estar contigo Viene desde adentro todo lo que yo he sentido Amame, mírame y nunca me dejes Como se ha pasado en todos estos meses Difícil el vuelo que hemos emprendido Todo lo más duro con amor hemos vencido Porque los minutos sin ti son eternos Si no estoy contigo, borro mis anhelos Besarte y abrazarte, como en mis sueños Solo a la ballita, dedico este canto Sabes que lo nuestro, no es amor de rato Aunque estés bien lejos, siempre fiel de ti Te ruego, te lo pido, no te vayas de mí Yo te llevaré, junto a las estrellas Con tu gran sonrisa, brillas más que ellas Y tu par de ojos, como dos luceros Son los que iluminan, todo mi mundo entero Porque un te quiero es lo más sincero Cuando me acompañas, pierdo la razón Todos mis sentidos, tú eres mi adicción Mi mente y mi cuerpo se mueren de emoción Sabes que te llevo aquí en mi corazón Cuando me acompañas, pierdo la razón Todos mis sentidos, tú eres mi adicción Mi mente y mi cuerpo se mueren de emoción Sabes que te llevo aquí en mi corazón Mis manos y mis labios, por tenerte mueres Por tocar tu rostro, a cada rato quieres Si cierro los ojos, imagino tu silueta Es que te conozco de despierta la cabeza Porque tú me libras de mi soledad Iluminas mi mundo y le das felicidad A vivir contigo, no le temería Porque en mi vida, tú eres mi alegría Eres como el aire y mi respiración Solo por las noches, tú eres mi oración Porque para mí, el cielo es tu mirar Sé que tú conmigo, te quieres quedar Eres tú mi ángel que me cuida noche y día Siempre te lo digo que a tu lado viviría Formar una familia, contigo soñaría Decirle a todo el mundo que eres dueña de mi vida Cuando me acompañas, pierdo la razón Todos mis sentidos, tú eres mi adicción Mi mente y mi cuerpo se mueren de emoción Sabes que te llevo aquí en mi corazón Cuando me acompañas, pierdo la razón Todos mis sentidos, tú eres mi adicción Mi mente y mi cuerpo se mueren de emoción Sabes que te llevo aquí en mi corazón No 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 Gracias por ver el video